De esta manera, damos inicio, bienvenido El increíble sonido Samura La fuerza letal Difíciles momentos de la pérdida de nuestro amigo, Miguel Martínez Salió del padre y vino al mundo Ahora dejó el mundo y va hacia el padre Es imposible no estar triste Su ausencia duele, pero su recuerdo siempre estará presente en nuestra mente En cada sitio que te presentaste, dejaste algún recuerdo con tu música Y esa forma de interactuar con tus seguidores Levantando la mano hacia el cielo, gritando tu inolvidable JEP, JEP, JEP Haciendo bailar a miles de personas Pues fueron muchos momentos compartidos Los cuales quedaron grabados en nuestra memoria Mis más sinceras condolencias Solo nos queda Orar a Dios por ti Que te nos adelantaste en el camino Y por tu familia Para que les ayude a soportar Tan grande pérdida Y les dé paz en este momento tan difícil Agradeciendo todas tus presentaciones Miguel Martínez Sonido Samurái Atentamente Mexican Sonideros TV Para mi público Un saludo Un abrazo Primeramente Dios A Isamurái Para el rato Y esperemos contar con su apoyo Y cualquier cosa Cualquier duda Cualquiera Que necesiten Aquí estamos nosotros Para podernos echar la mano Para todos mis seguidores Y para los que no también Un saludo Ya saben que a mí Lo que me importa Es el movimiento Sonidero Que siga Hasta adelante Y si ustedes apoyan A cualquier saludo Estamos con ustedes Si ustedes quieren mandar un saludo A cualquier saludo Que son A mi cabina Siempre lo mandaré Salud para todos Yo pienso que Si Miguel Martínez Llega a fallecer O por alguna situación De enfermedad Ya no tengo la capacidad De estar ante el público Pues yo pienso que Samurái sería Hasta ahí Hasta donde llegaría Samurái Como Samurái Como el más sabroso Y en este caso La gente ya me identifica Como la voz Del Samurái El Samurái Y Miguel Es lo mismo Entonces No creo que Tenga yo futuro Ni sonido Como Samurái De otra persona Si así fuera Estaría yo más feliz De la vida Que este proyecto Siguiera adelante Pero pues Eso ya está por verse Eso ya es el futuro Yo no te puedo decir Si va a pasar Eso Porque a veces Uno trata de hacer planes Pero a veces Los planes no funcionan O no se hacen Como uno quiere O es que no lo estoy Preocupando Porque mejor Si eso llega a pasar Pues vamos a tratar De salir adelante Y si Dios quiere Y él le dice Que salgamos adelante Y si él dice Que no Pues de modo Es parte de nuestra vida Vamos a ver En el otro lado Se escucha el terror Como dice La mano de Miguel Vamos a ver Y si él le dice Que no lo he dicho 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El increíble sonido samurán! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Majestroso! ¡Increíble! Es hora que sientas la fuerza, la potencia, la grandeza El suelo retumba con su sola presencia La calidad auditiva se manifiesta una vez más Es el momento que escuches al sonido que hace bailar a todo México El que hace los éxitos Mexican Sonideros TV